Esta para hacer pectorales, esta se pesa, a ver, se pesa bastante, aquí otra, para hacer barras, y hacer abdominales y piernas. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el Distrito de La Molina, porque desde aquí vamos a hacer una extensa caminata hacia el Cerro Tres Cumbres. Buscando información por internet, este sería uno de los puntos más altos de Lima, ya que su cima se encuentra a mil metros sobre el nivel del mar. Desde ahí vamos a tener una vista impresionante, y si tenemos suerte, un colchón de nubes. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Para que puedan llegar hasta aquí, tienen que ubicarse en la cuadra 31 de la avenida La Molina. Al lado derecho hay un pozo de Cedapal, por ahí inicia la subida. Ese es el pozo, y por este ladito es que vamos a subir. Hemos subido los primeros 5 minutos, y es bastante empinado, cansa un poco. Para que tengan otra referencia de este lugar, la subida está prácticamente enfrente de las lagunas de La Molina. Hemos avanzado unos 15 minutos, el camino ha sido medianamente exigente. La primera parada es allá arriba. No sé si se llega a ver, pero hay una bandera. Lo bueno es que el camino está bien señalizado. En la parte de aquí hay una roca pintada de blanco. Como les decía, si vienes por aquí no te vas a perder. Por las huellas que hay en el suelo, uno puede deducir que este lugar es bastante visitado. Incluso han hecho ahí una fogata. Hemos llegado a nuestra primera parada. De aquí más o menos es una hora y media todavía de camino. Les comento que este lugar se llama el camino de atrapanieblas. Y justamente aquí tenemos una de ellas. Estoy buscando información por internet. Y prácticamente es una malla, digamos que de plástico, que atrapa la niebla y la vuelve líquida. Esta chorrea en una tubería. Bueno, que aquí la han retirado. Y finalmente se almacenaría en un tanque. Esperemos que más adelante encontremos más de estas. Todavía hay mucho que recorrer. Creo que ahí se puede apreciar. Nosotros vamos más o menos por aquí. Pero lo extraño que en medio del camino hemos encontrado esta cruz. Probablemente haya ocurrido un accidente por aquí. Si alguno de ustedes lo sabe, les agradecería. Lo dejen abajito en la cajita de comentarios. Me puse a curiosear un poco aquí en las rocas. Y escuchen. Parece que golpeáramos dos metales, ¿no? Estas son las famosas piedras campana. Suena chévere, ¿eh? Seguimos con el recorrido. Y hemos encontrado este parante. Pero es bastante extraño. Miren, aquí hay un candado. Y en esta parte parece que hubiera habido algún tipo de letrero. Allá abajo hay otro parante. Se llega a ver que tiene un letrero. Vamos a ver qué dice. Ahí está. Miren. Dice, deposita la llave aquí adentro. ¿A qué se referirá? Miren, este material es del mismo que hay arriba en el otro parante. Seguramente por ahí hay tirado algo. Si alguno de ustedes sabe a qué hace referencia todo esto, ya saben, abajito en la cajita de comentarios. Y hemos llegado a donde estaban instaladas la mayoría de atrapanieblas. Lamentablemente, estos no han tenido ni un tipo de mantenimiento. Y todas están destruidas. Qué pena. Qué pena que este proyecto haya terminado así. Miren. No hay ni una sola en pie. Las mallas están, bueno, todas rotas. Y en la parte de allá se puede ver la tubería que había en la parte baja, ¿no? Para reunir el agua. Incluso está tirada la manguera. No sé si la función de estas atrapanieblas era simplemente reunir agua para regar toda esta zona. O en algún sitio se almacenaría. De verdad que es incierto. Ya que todo, 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 todo está destruido. Aquí encontré la tubería. Hasta donde entiendo. Este estaría conectado a una canaleta donde cayera el agua. Luego llegaría a este tubo que creo que es una pulgada. Pero aún no encuentro donde finalmente llegaría el agua. Les comento que en Villamaría del Triunfo y en Lurín, estas mallas abastecen de agua al menos a las familias más cercanas a los cerros. Incluso buscando información, encontré que una sola malla de estas podría extraer hasta 400 litros de agua. Claro, siempre y cuando el clima sea óptimo. Creo que llevamos como dos horas caminando más o menos y todavía falta un 30% para llegar. Tengo como única referencia esta bandera. Desde ahí se supone que es media hora más y llegamos. Pero en esta parte de verdad que el camino se ha hecho bien, bien difícil. Aparte de ser pura piedra, como ven es pura subida. Más allá hay otra. Pero igual, vamos a darle. Y por fin hemos llegado a la segunda bandera. Ahí está. De verdad que el camino ha sido bastante fuerte. Cuando vi todo el camino en el mapa, más o menos calculé dos horas, dos horas y media. Acabó dos horas y todavía falta bastante. Bien, es el camino que debemos seguir hasta por allá. Vamos a apurarnos porque ya van a ser las 5 de la tarde. Estamos agotados. El camino ha sido bastante fuerte. Creo que vamos tres horas. Y ya falta poco. No sé si se llega a apreciar, pero por aquí hay una caseta blanca. Eso es tres cumbres. Miren. Todavía falta un buen tramo. Si vienen por aquí, con mucho cuidado, de verdad. Es muy muy cansado. Y el camino es algo empinado. Voy a descansar un ratito. Y continuamos con la caminata. He encontrado una vía asentada. Esto nos llevará hasta tres cumbres. Pero no sé de dónde viene. Si vemos a través de los cerros, llega más o menos hasta allá. Probablemente por ahí regresemos. Y por fin, luego de más o menos cuatro horas de caminata, hemos llegado a tres cumbres. Miren. Hay una especie de caseta. Y han hecho toda esta estructura de piedra. Yo creo que esta caseta es porque en algún momento alguien va a vivir aquí. Dice acceso prohibido. Y miren. Tiene sus candaditos. Está cerrado. Y en la parte de atrás de lo que sería la caseta. Han hecho una especie de mesita con esos rollos de cable. Incluso acá tienen como una entrada. Para allá está Manchay, pero la parte que pertenece a Pachacamac. Por ahí vamos a regresar. Es un camino largo. No tenemos mucho tiempo. Así que vamos a mostrarles todo lo que tenemos en la cima de Tres Cumbres. Hay una parrilla tirada. Ya está en mal estado. Yo creo que la gente aquí viene a acampar. Ahí hay rastros de una fogata. Ahí como les decía la mesita. Incluso le han hecho una especie de techo. Y digamos que está relativamente limpio. Miren al fondo. A ver, vamos a ver. Hay unas estructuras metálicas. No me había dado cuenta cuando he llegado. Ah, miren. Es como un mini gimnasio. A ver, por aquí es la entrada. Ahí está. Está para hacer pectorales. Está sopesa. A ver. Ah, se pesa bastante. Aquí otra. Para hacer barras. Y hacer abdominales y piernas. ¿Quién habrá construido todo esto? Porque para traer todo este material le debe haber costado bastante. Mira acá qué curioso. Han hecho una especie de escalera de piedras para subir bueno, hacia la casetita. Otra cosa que quería mostrarles de Tres Cumbres es el colchón de nubes. Según la información que encontré en internet estamos más o menos a mil metros sobre el nivel del mar. Y miren los cerros. Ahorita son 5 y cuarto, 5 y 20 de la tarde más o menos y ya se está formando el colchón de nubes. Hacia allá al fondo está el Apusicay de Vía María del Triunfo. Ahí hay varias casetitas como las que he encontrado aquí. Esto va a terminar en algún momento haciendo viviendas. Qué curioso, ¿ah? Yo había visto este lugar como ruta de ciclismo. No se llega a ver bien en la pista pero hay bastantes huellas de bicicleta. Lo extraño es por qué esa caseta está abandonada. Pese a que está todo bien cuidadito y está incluso con candado se nota que está abandonada. Ese pequeño gimnasio también está medio oxidado. Qué raro. Si alguno de ustedes tiene información sobre este lugar te lo agradecería me lo dejas en la caja de comentarios o en todo caso escríbeme en mi Instagram estoy como arroba marco tk9 Lima tiene un montón de lugares escondidos. Al menos este es muy muy tranquilo y es una ruta perfecta para quien quiera hacer ciclismo. Yo les recomiendo que si van a venir por aquí háganlo por la portada de Manchay porque es mucho más fácil llegar. A menos que quieras comerte esas cuatro horas de caminata. Y bueno gente hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó ya sabes regálame un like suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chao. Chao.